A parte de dar a conocer los derechos de la mujer, la organización Ciudad Mujer se comprometerá con el medio ambiente, realizando este 8 de marzo una actividad enfocada en la protección del ecosistema, a través de un foro donde le enseñarán a las emprendedoras cómo reciclar y a la vez generar sus propios ingresos. Tenemos una actividad muy importante el día martes 11 en La Ceiba, en el centro Ciudad Mujer La Ceiba, que tiene relación con la actividad que la Coca-Cola está realizando hoy, puesto que lo que queremos es que la mujer participe en el tema, unamos los esfuerzos las mujeres, las mujeres también de pueblos originarios, pueblos indígenas y afro-hondureños, para cuidar el medio ambiente y enseñarles a hacer trabajos en el emprendimiento usando material reciclado. Entonces el próximo martes tenemos un foro en La Ceiba, en la que participarán mujeres emprendedoras de pueblos afro-hondureños, que están liderando actividades allá en La Ceiba y en la zona norte, para que nosotros podamos impulsar a la mujer hondureña en general a que participe de ese tipo de actividades. Esta actividad es parte del proyecto Ciudad Mujer Verde y estará enfocado en las mujeres de los pueblos indígenas de Honduras, creando una cultura de conservación ambiental, como respuesta a una de las múltiples problemáticas del país que afecta a la sociedad, que vaya de la mano con el emprendimiento de las mujeres, impulsando cambios en sus vidas y en su comunidad. En Cámara Isaac Asco para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.